3 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 lo que tenemos que hacer es ponerle una planta hasta sacar la planta y ponerse de aquí y si ya se distrajo hay que escapar aquí antes de que me aprape a mí hay que escapar hay que escapar antes de que me aprape a mí y me escondo por acá pero si no debes entre esos árboles oye, en el que se da la planta ahí y si ya para acá a este le va a pasar algo jajaja 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 le cortamos le aprentamos a la la